A todos aquellos compañeros que tengan cubierta la cabeza, les voy a pedir, la descubramos. Vamos a etonar el himno del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. A los compañeros del sonido, les pedimos por favor la marcha, el himno del Sindicato Mexicano de Electricistas. También los ciudadanos unidos al rescate de la laguna de Acopilco, Tlaxcala, bienvenidos. Por nuestras manos pasa la fuerza, que es el cabello de la ciudad. Todos ponemos grano y arena, para empezar la prosperidad. Por un derecho justo buscamos, y en la espalda el trabajador. En sus guanistas se ha despegado, para un mañana y el mejor. Sindicato Mexicano de Electricistas. Más de fuerza es el tema de nuestra unión, a tu voz como un salón repasadorista. Más de fuerza es el tema de nuestra unión, a tu voz como un salón repasador. Más de fuerza es el tema de nuestra unión, a tu voz como un salón repasador. Más de fuerza es el tema de nuestra unión, a tu voz como un salón repasador. Estamos listas, siempre presto son de mesa para luchar, hasta vencer, sindicato, medicato de electricistas. Es tu bien para hacer ese amor, el honor, por el derecho y la justicia, el abandador. ¡Viva el ESMED! ¡Viva! ¡Viva el ESMED! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Bien camaradas, continuamos con la cabeza descubierta, vamos a entonar el himno nacional. ¡Viva el ESMED! 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 ¡Viva el ESMED ¡Gracias por ver el video! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el ESME! ¡Viva el Plano de México! ¡Viva las relaciones sociales! ¡Viva las relaciones campesinas! ¡Viva las relaciones sindicales! El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE denunciamos el asesinato del niño Lenny, hijo del profesor Roberto, coordinador de Huachinango y de la profesora Mónica, secretaria de organización del Comité de la Sección 23 de Puebla. Responsabilizamos a Mario Marín de este hecho y de todos los actos de represión en contra de los movimientos sociales. Esta canción que es un emblema para el sindicato mexicano de electricistas. ¡Viva México! 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 ¿Quién le ha hecho a mi país? ¿Quién le impone su destino? ¿Quién le marca dirección? ¿Quién le ha dado este camino? ¿Quién le han hecho a mi país? Que lo tienen engañado Con modelos de cartón Son modelos importados No te olvides mi país En los ángeles guerreros